En Tigre queremos que los chicos puedan crecer en comunidad. Por eso tenemos las mejores plazas iluminadas, seguras y sustentables. Con suelos reciclados, bancos y mesas ecológicas. Plazas modernas con estaciones aeróbicas, bicicletas y conexión para recarga de celulares. Con mesas de ping pong y canchas de fútbol tenis. Plazas con juegos inclusivos para que todos podamos jugar. Porque no hay mejor lugar para crecer que en una gran comunidad. En Tigre, el futuro está en todos. ¡Gracias!